La obesidad y el hígado graso son enfermedades que suelen ir de la mano. Si sufres ambas y quieres depurar tu hígado y perder peso, este zumo de vegetales y fruta puede convertirse en el remedio natural que andabas buscando. Hay determinados vegetales y frutas que tienen propiedades depurativas y que además comparten propiedades adelgazantes por su contenido en fibra, antioxidantes o sustancias diuréticas. Este es el caso de la remolacha, la manzana o la naranja. Y con ellas vamos a preparar un zumo purificante para el hígado graso que además te ayudará a perder peso. Para preparar este zumo para limpiar el hígado graso vas a necesitar los siguientes ingredientes. Dos remolachas, una manzana, una naranja que puedes sustituir por una toronja o pomelo y un diente de ajo. Primero pon las remolachas en el vaso de la batidora junto a la manzana, la naranja y el diente de ajo. Procesa todos los ingredientes hasta que se licúen por completo. Una vez listo, debes tomarlo inmediatamente para aprovechar todos los beneficios de cada uno de los ingredientes de este zumo. El ajo es uno de los ingredientes estrella de este zumo. Te ayudará a mejorar la digestión y estimulará el hígado. La remolacha, por su parte, contiene fibra, minerales y vitaminas que actúan como antioxidante y te ayudarán a desintoxicar tu cuerpo. La naranja o la toronja son cítricos, también ricos en antioxidantes y fibra. Mejoran el tránsito intestinal y contribuyen a depurar el organismo. Por último, la manzana tiene notables propiedades diuréticas y depurativas y además mejora la producción de bilis en el hígado. Estos cuatro ingredientes unidos también te causarán sensación de saciedad, evitando que comas en exceso. Dada la relación entre la obesidad y el padecer hígado graso, es necesario plantearse la necesidad de tratarlos de manera conjunta. Este es un tratamiento natural que te puede ayudar a limpiar el hígado y adelgazar, al igual que lo pueden hacer también infusiones de cardomariano, alcachofa o volto. En caso de que además de beber este zumo, consumas medicamentos para el tratamiento de ambas enfermedades, consulta a tu médico para evitar cualquier tipo de interacción negativa o efecto secundario.